La compraventa de viviendas registró en 2022 un aumento del 14,7% con respecto al año anterior, hasta un total de 649.494 operaciones, la mayor cifra de transacciones desde el ejercicio 2007, cuando se realizaron más de 775.000 compraventas, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Con este repunte anual, la compraventa de viviendas encadena dos años de incrementos consecutivos, después de que en 2021 registrara un crecimiento récord del 34,8%. Anteriormente, en 2020, primer año de pandemia, la compraventa de viviendas se desplomó un 16,9%, mucho más de lo que lo hizo en 2019. El avance de la compraventa de viviendas de 2022 sea debido al aumento tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como al incremento de las compraventas de viviendas nuevas. En concreto, la compraventa de viviendas usadas aumentó un 17,7% el año pasado, hasta sumar 532.459 operaciones máximos desde el inicio de la serie en 2007. Por su parte, las transacciones realizadas sobre pisos nuevos aumentaron un 2,6% hasta las 117.035 operaciones, su cifra más elevada desde 2014.